Buenos días, bueno ayer hubo en Jalapa la ejecución de un hombre en el mercado Rendón, también bueno al respecto qué información tienen y también el asesinato a balazos de un albañil en Pánuco y lo que pasó también en Consolíacaque que también parece que mataron a una mujer que fue extrabajadora del AVI en su momento cuando existió esta dependencia específicamente de esos tres eventos, qué información tienen al respecto, ya hay averiguaciones. Sí, los analizamos, aunque no entran en el corte de esta semana, quisiera recordar que las evaluaciones que llevamos a cabo los domingos se hacen con corte al viernes por la tarde, de tal manera que el sábado si saben que es quien prepara el documento que evaluamos los domingos, el sábado tiene para hacer el análisis estadístico y el domingo se presenta el análisis con base del corte hasta el viernes. Sin embargo, analizamos estos casos a los que usted hace referencia, particularmente en el caso de la ejecución que se vivió en Jalapa hace dos días en el mercado Rendón, hay indicios de que podría tratarse de un tema de extorsión. Se ha dado instrucciones ya al secretario de Seguridad Pública para que se refuerce la vigilancia en la zona y particularmente en ese mercado, cómo lo hicimos en el mercado Jauri y de Jalapa hace aproximadamente dos meses cuando se dio un caso similar. En el caso de Pánuco estamos analizando varios temas, uno de ellos es la detención de personas vinculadas a la distribución de droga.